mira esto al final es una bueno ya te lo dije pero para la gente que se está conectando todavía una charla no me gusta llamarla entrevista porque no es algo como serio o formal al uso, ¿sabes? sino que es un poco más tranquilo, más chill, eso es chill, chill es la palabra y entrar en parte de beatbox y en parte no tan de beatbox porque al final me da la sensación de que la mayoría de todavía la figura del beatboxer está como como en un plano por decirlo así diferente, como que hay una separación, un margen muy grande porque la gente sabe, ve al beatboxer en el escenario pero bueno ahora sois beatbox ha empezado a hacer alguna entrevista y box con y toda esa historia, pero no había forma o sea había gente que no había escuchado a Zeca hablar castellano o a Tomásacre hablar castellano y cuando yo les hablé con ellos y tuve esta historia con ellos aquí me decían joder es que no sabía que podía hablarlo o sea no me lo imaginaba y con Freddy y con esta gente que siempre les ven en inglés dentro de su personaje su rollo supercuadrado y que luego pueden cambiar mucho sí, sí, sí es verdad es verdad pero sí para mí es un placer de estar de Chile en castellano es un buen ejercicio ya te digo ya te digo yo en francés no podría hacerlo me muero un día un día no, no hola y sí hola a todas las personas que están en el chat lo abrí sí, lo abrí entonces puedo puedo leer el chat en Twitch estupendo estupendo vale para empezar siempre que llegas a cualquier tipo de entrevista o a cualquier sitio hay alguien que te presenta y dice cosas sobre ti pero yo lo que quiero es que tú mismo presentes a BMG ¿quién es BMG? ok entonces sí hola hola a todos me llamo BMG y soy un beatboxer francés empecé con el beatbox en 2007 en 2007 y a mí me gustan mucho me gustan mucho las batallas es lo que me caracteriza ¿se dice? sí me gustan mucho mucho las batallas entonces sí batallé por 10 años entonces mi 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 primera mi primera batalla fue en 2008 y mi última en 2008 en 2008 y tu última en 2018 imagino sí a la a la a la cup la cup contra contra Kenny Urban y hice un filtro al campeonato del mundo también sí y sí gané el campeonato de Francia por team con Alem el campeonato del mundo por tag team con Alem en 2015 de Francia en 2013 y como en solo gané no estoy dos veces subcampeón de Francia 2015 2016 y gané una parte de batallas en Francia y en Bélgica también joder macho eres muy bueno cabrón eh batallé mucho batallé muchísimo yo cuando hablan de batalleros de beatbox uno de los nombres que se me viene a la cabeza es el tuyo y no solo a mí sino a muchos beatboxes que conozco también eres tú eres uno de los conceptos de batalla tío sí que es un poquito old school ahora sí pero tenemos que decirlo pero pero está bien está bien estoy contento estoy contento de de todo lo que que podías eh hacer en las batallas eh vale y ahora vamos a pasar con un un test bueno una especie de test o preguntas más o menos rápidas para que la gente sepa un poquito más de ti ¿de acuerdo? sí primero ¿nombre real? mi nombre es Nassim Nassim eres de naciste en París en Lyon en Lyon mi ciudad mi ciudad natal es en Lyon y mis padres están de Argelia 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 sí y ¿cuántos años tienes? yo tengo 29 años ah coño de mi año vale como yo llevas 13 años haciendo beatbox por lo que has dicho antes de 2007 ¿verdad? sí ¿y cuál es el primer beatboxer que viste? en vídeo y en persona el primer beatboxer famoso es Salem porque porque vivimos en la misma ciudad pero pero descubrí el beatbox un poquito antes con con YouTube con YouTube porque fui a YouTube a YouTube mirando vídeos de música y después yo vi un vídeo de Mike Spawn Firebras y su su grupo que es Artifice sí qué guapo tío sí de puta madre todavía me veo esos vídeos tío cuando están en la radio haciendo beatbox y sí sí eso era oro bueno es oro y después vi vídeos también de de pulpo eclipse yo yo lo vi porque estaban famosos en en Francia en este año en este año sí 2007 y también 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 en mi liceo un beatboxer hay un hay un beatboxer una un colega que hace beatbox y y practicamos juntos después practicamos juntos y yo vi muchos muchos vídeos del campeonato de Francia 2006 y 2007 también y fue una locura y fue una locura porque en este en esta época todos los beatboxers tenían un estilo un propio su propio estilo y fue de puta madre y quería quería empezar practicar 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 y mirar las batallas y después podía hablar con Alem no me recuerdo creo que es en un foro en un foro sí en un foro y después encontramos encontramos en una fiesta de música en 2008 y sí y y después notamos que que tenemos la misma influencia en el beatbox sí ambos tenemos la misma las mismas influencias nos nos gustan micstone firebrass rewind etc etc el estilo técnico etc y y después decidimos practicar juntos no 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 como un attack team al principio pero solo con dos personas a quien les les gustan batallar sí ya te digo es que se nota además claro tu crecimiento para empezar en 2007 fue muy rápido porque yo ya te vi batallando en batallas importantes bastante pronto incluso yo creo que antes bueno más o menos a la vez que Alem o sea crecisteis ambos bastante rápido sí nuestra primera batalla fue en en 2008 mi primera batalla de Alem fue el campeonato de Francia pero yo fue un evento seis o siete meses antes y sí y a mi primera batalla tenía solo seis meses de beatbox ¿y qué tal? ¿contra quién fue? entonces fui en el top 16 una cosa que fue muy difícil en el pasado porque batallé con las leyendas del beatbox francés y fue contra una persona que se llama Dospi Dospi que es un beatboxer francés y perdí y perdí joder con seis meses como para no perder tío sí y después y después de esta batalla tuve muchos tips para para practicar aprendí mucho mucho para practicar y cuando fui fui en casa practiqué mucho mucho la motivación sí 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 encontrar personas en el beatbox es muy 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 importante ya te digo yo me sentí bastante solo la verdad porque yo no tenía mucha gente alrededor que hiciese beatbox tío y yo estuve mi primer año y algo sin conocer a nadie que hiciese beatbox y se nota se nota mucho la diferencia luego llegué a la primera vez que llegué a un evento me saturé de beatbox era demasiado o sea fue demasiado para mí me superó dije ya silencio durante dos días ya sí pero sí encontrar a beatbox es mágico es mágico ¿cuál fue tu primera cover tío? uh la la mi primera cover creo que es Stand By Me oh sí la mía también sí 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 hay un vídeo que nadie conoce es un en Dailymotion en Dailymotion sí tengo un vídeo de 2007 de 2007 haciendo la caja y ¿en serio? este vídeo sí 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 pero es muy ¿cómo decir? es muy secreto yo tengo uno en 2008 creo que fue haciendo también esta cover tío y es un vídeo que está oculto o sea ¿qué pasaba? que cuando la gente buscaba mi nombre aparecían los vídeos antiguos antes que los nuevos con lo cual simplemente lo oculté y un día ya lo voy a enseñar pero exactamente lo mismo haciendo esa cover un vídeo también pero sin el con el mal hecho fatal hecho una puta mierda pero hace ilusión tío y sí también fue la primera cover sí ¿tu mayor influencia dentro del beatbox? ¿ahora o en el pasado? puedes decir ambas si tuvieses que elegir una es difícil pero yo creo que en tu caso es como muy difícil porque has tenido muchas en el beatbox francés hay muchísimas no puedo no puedo decir una influencia no puedo pero sí al principio al principio cuando empecé en mi mi influencia fue beatboxers porque estaba empezando entonces Mike Spawn Firebrass Rewind Arzin y sí creo que es los cuatro más importantes para para mí los los cuatro los cuatro más grandes y y ahora y ahora no puedo decir porque hay muchos muchos beatboxers con diferentes técnicas y y ahora escucha más música también entonces escucho mucha música también mucho mucho música pero a mí me gusta el trap me gusta el funk me gusta el drum and bass y me gusta me gusta escuchar a drumless drumless music que son músicas sin batería para practicar ah claro y le pones tú el drumming sí sí es buena esa no la había pensado es buena es un como decir es un buen ejercicio sí 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 claro claro y es simplemente música pero sin drums sin patrones rítmicos qué bueno tío y puedes encontrarlo en youtube y todo y ahí ahí el metrónomo ahí el metrónomo viene con metrónomo además sí joder sí y a veces puedes ver la estructura de la música en el vídeo sí sí me estás dejando loco sí qué bueno tienes que buscar drumless music y a mí me gusta la fusión un estilo que se llama fusión entonces es que tienes que escribir drumless fusión y vas a encontrar mucha mucha muchos muchos ejemplos muchos ejemplos ya le voy a ya le voy a para practicar es muy bueno porque trabajas el tiempo trabajas eres de estás de freestyle porque no conoces a la música etc es un muy buen ejercicio y me ayuda mucho para mejorar ¿tú te sientes más cómodo dentro del freestyle o de cosas más estructuradas? o sea yo siempre te he visto más freestylero pero no sé al final en qué te mueves tú más cómodo es una buena pregunta a mí a mí me gustan los dos pero la manera de hacer beatbox ha cambiado con el tiempo y de batallar también porque hace años creo que creo que cuando fue más freestyle más freestyle y la persona que que tenía el mejor combo ganó pero ahora no es el mismo porque la la gente estructura con introducción con no sé cómo decir build ups sí sí y drop y todo entonces el ejercicio es un poquito diferente pero yo a mí me gustan me gustan los dos pero el freestyle el freestyle toma el micro y muéstrame lo que tenía en tu cuerpo es es para mí el el más excitante y cómo definirías tu estilo si tuvieses que elegir una única palabra para decir mi estilo es ta creo que que es el flow flow con flow ok porque no estoy técnico pero no mucha no mucho estoy tengo la musicalidad pero no no mucho no estoy al mejor pero en todos estos puntos todos estos puntos creo que tengo el flow bueno en la música y en la en la técnica bmg es flow dicho ya está aquí sentencia flow y bmg y ¿qué te quedas? GBB o mundial ¿yo? ¿con qué? sí ¿cuál elegirías tú? ah si tengo que elegir si tienes que elegir ¿con qué evento te quedas? ¿con la GBB o con el mundial? el mundial el mundial yo lo sé yo lo sé nadie o casi nadie piensa piensa como yo no te creas bastante más gente de la que parece ¿un mundial? es un mundial un mundial un mundial las los mejores beatboxers del mundo y hay mucho más beatboxers todos los campeones es una locura total es una locura total sí sí desde luego el nivel de GBB es extraordinario es todo lo que sea es perfecto etc pero no es un mundial no es un mundial sí 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 o sea es un formato muy diferente además y es muy complicado o sea de forma presencial es bastante más complicado el mundial que la GBB sí pero decir soy campeón del mundo toda la gente entiende o sea vale pues ahora vamos a hacer un pequeño truco o cambio si la GBB el formato de la GBB se llevase al mundial y el formato del mundial a la GBB no sé no sé si me explico ah sí 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 pues si la GBB fuese 100 participantes filtro y toda esa historia seguirías quedándote con el para ti el concepto mundial es el importante lo que prefiero yo sí qué tipo de evento te gusta más o te parece el más importante o el más grande para mí el formato del mundial el formato el formato del mundial porque los filtros dos minutos es para mí es es mejor que cuatro minutos porque cuatro minutos la gente prepara pero no no puedes estar al nivel cien por cien durante cuatro minutos tiene momentos en que tienes que no sé no sé cómo decir pero respirar respirar y descansar un poquito entonces hay muchos build ups y todo pero dos minutos tienes que dar todo es para mí es un es un es diferente importante y también lo que lo que puedo decir es lo que quiero decir es en el GBB y en el mundial no es el mismo no sé cómo decir pero sentido sentimiento porque porque a mí el GBB es más música más musicalidad pero no no es una batalla bueno no sé cómo decir pero en el mundial puedes puedes verlo en los ojos de Napalm en los ojos de Alem quiero de Alexinho de de Zeka quiero ser el campeón del mundo es no es no es la misma presión creo que no es la misma presión es más fuerte más intenso creo es es mi sí 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 es perfecto es perfecto sí el GBB es muy interesante también porque hay mucha música mucha la estructura es es muy bien está muy bien ¿cómo se dice the crowd? el público sí el público es más tiene más hype tiene más hype en el GBB ahora el GBB es más grande que el mundial es verdad y eso es una experiencia única también pero el mundial es el mundial no sí sí que va disculpa ninguna tío si aquí al final esto es saber saber lo que opina cada uno y te digo que hay más beatboxes de los que parece que siguen prefiriendo el mundial no quizá que lo prefieran pero sí que le dan más valor al mundial que la GBB sí es otro formato y es otro sistema exactamente sí sí es diferente pero a mí me gusta mucho mirar las batallas de la GBB sí sí son espectaculares el mundial también quizá tenga un punto mayor de dificultad porque tienes que prepararte una batalla más y parece que no pero se nota ah sí 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 se nota mucho claro que claro no es el mismo no es el mismo desafío eso es sí sí desafío tú además eras un beatboxer muy batallero te encantaba batallar y eras muy agresivo tío haciendo batalla sí estoy más chill ahora pero sí porque no sé por qué te gustaba te gustaba esa sensación un poco más agresiva sí sí pero cómo decir a veces cuando la otra el otro beatboxer no tiene la experiencia sí puedes ganar solo con la presencia escénica sí y y es una 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 gran es una gran arma para para destabilizar se dice desestabilizar sí desestabilizar el el adversario y entonces para mí sí fue fue una arma pero lo que me lo que me gusta también en las batallas es the power sí la potencia sí la potencia es para mí es lo más importante no lo más importante pero una un beatboxer que tiene esta potencia después contra una persona que tiene que tiene esta potencia esta persona gana todo el tiempo todo el tiempo si la si la la gente no puede escucharte es si es muy diferente y es muy es muy importante y a mí fue fue sí estaba intentando trabajarlo sí eh mira hay una pregunta a raíz de las batallas que les hago a todos los que pasan por aquí y es una pregunta que que no se suele hacer mucho y que igual es hasta un poco comprometida en general que es eh qué batalla eh que has perdido crees que merecías haber ganado ¿hay alguna? tengo que tengo que que pensar sí sí hay una hay una pero no hay videos en el en el en el youtube fue en 2010 la la final de de una batalla que es muy famosa en en dance en hip hop sí que se llama la batalla del año the battle of the year ah fue allí sí sí en el en francia eh tenemos eh sí la categoría beatbox en el pasado sí qué guapo tío y eh y perdí en la final eh después eh de un empate sí de un empate sí ahora ¿contra quién fue? contra una un beatboxer que se llama Zef que es un beatboxer old school de 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 francia y que es muy ahora no no hace beatbox tampoco pero pero sí en el pasado fue fue muy bien pero no 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 así ah y una otra sí una otra en el en el battle of the year también ah Zef espera Zef Zef participó en la GBV puede ser es que las hemos estado viendo ahora pues le hemos visto 2011 2011 con una gorra roja ese tío es muy bueno exactamente ese tío es muy bueno que cabrón que nos encantó y y la otra fue el sí en 2011 la misma competición y en los semifinales perdí y lo que fue un poquito extraño este los jurados después de la batalla fue eh sí hablé 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 hablaban conmigo sí y me dices perdón perdón y yo y yo y yo digo ¿por qué dices perdón? es tu es tu voto es tu eh elegiste elegiste entonces si si pensabas que la que la otra persona ganó está bien está bien pero fue raro sí pero es el juego si quieres batallar primera primera cosa tienes que aceptar que puedes perder sí aprender a perder hostia eso le cuesta cada vez a mí me da la sensación de que le cuesta cada vez más a la gente entender que van a perder y van a perder a veces de forma justa y a veces injusta pero que van a perder sí sí pero sí pero perdí perdí muchas veces justamente y no es un problema lo acepto y estoy contento vale estoy contento y ahora darle la vuelta a la pregunta que esta es la parte más complicada igual que es ¿alguna batalla que hayas ganado que creas que no merecías ganar? ah sí sí ya sí yo tengo por ejemplo mi primera victoria mi primera victoria en 2009 en 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 2009 en la final fue fui contra Alem sí y y no no creo que que creo merecía y sí esto esto sí estoy honesto sí sí perfecto joder estupendo sí creo que no y cuando gané gané fue ok fue fue estaba contento porque fui la primera victoria para mí ¿sabes? pero pero lo sabía lo sabía o sea que la primera vez que ganaste una batalla ganaste Alem sí o sea empezaste y Kim también en los semifinales joder jala que difícil que difícil ya te digo pero en 2009 a mí me suena en 2009 tú ya empezabas a ser conocido me da la sensación no creo recordar o todavía fue internacionalmente en 2010 porque por la cap porque por no la cap fue en 2013 el formato de antes sí pero el emperor of mike que es el formato antes del shootout sí la primera que la ganó Litos después ganó Darni y después tú estabas en ese emperor no me acuerdo todo eso el año delitos el año delitos perdí contra Skiller sí en en no cuatro de finales y y casi gané porque el resultado fue empate y después Billo dijo no empate en el emperor of mike tienes que elegir tienes que elegir a a una persona y Skiller gané pero pero para mí Skiller es una leyenda leyenda una gran leyenda y fui muy contento fui muy contento y el hecho de que yo podía ver Skiller teniendo ¿se dice? miedo en para porque sí porque fue una leyenda etcétera y fue un gran placer para mí y me dijo big big para qué complicado etcétera y fue que bueno además un sueño para mí esos emperor of mike eran épicos épiquísimos eran una pasada que sí dios mío no me acuerdo y hace muchos años y luego te hemos visto también de juez en la GBB te hemos visto participando en diferentes competiciones en la CAP el campeonato del mundo en 2010 en 2012 clasificaste en 2012 y 2015 dentro de los ocho primeros ¿no? sí qué barbaridad cuarto de finales en los dos tengo una pregunta tengo una pregunta tío que siempre me ha dado curiosidad y me gustaría que me contases tú porque hay una batalla la batalla que tuviste tú contra backtang hay algo hay algo hay qué coño había en ese papel tío es una foto es una foto de él es una flyer un flyer de él te llevaste un flyer de él por si batallabas contra él no fue dos o cinco minutos antes de la batalla Kim Kim me 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 te dio sí me dio me dio eso y me me dijo sí tengo tengo eso para ti y haces lo que tú quieras con eso y durante su ronda en el público esa fue yo creo que ha sido tu batalla más agresiva de las que yo he visto o sea de verte claro que sí me voy a explicarte por qué porque en 2009 estaba mirando el campeonato del mundo en live y Vartang ganó a a LOS sí LOS en en cuarto de finales sí y Mike Spohn en semifinales yo tenía eso en la cabeza cuando en el en 2012 no tengo que perder no tengo que perder porque porque podía ganar a dos franceses no tres no tres el sentimiento patriótico o sea tuviste la bandera la bandera en el corazón con el beatbox sí Dios mío no quiero decirlo Dios mío pero sí sí y toda la gente en el backstage todos los franceses cómo decir cerca de mí te vas a ganar te vas a ganar mátalo mátalo puedes hacerlo saliste como un samurái macho sí y y sí es no te puedes imaginar fue mi primera batalla en el campeonato del mundo contra una persona que 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 mire en 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 live ¿sabes? y luego todo bien con él o cómo quedó luego os volvisteis a ver en la cap pero no sé si eso yo durante un tiempo pensé porque luego hubo hubo como dentro de la cap hubo un problema entre entre Francia y Rusia con el tema del conteo de los votos no sé si te acordarás pero hubo como los rusos se enfadaron mucho con los franceses durante un tiempo y había mucho beef del que yo no me enteraba mucho porque se hablaba en francés y en ruso y yo no me enteraba de nada y yo pensaba que tenía conexión pero creo que no sí pero no 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 porque la cop fue después pero no esta batalla no hay nada mal solo es una batalla los dos querían ganar y y y y tienes que 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 ver las batallas de Bakhtang en 2009 sí sí las he visto todas la agresividad la potencia y todo ahí lo que parecía de Bakhtang es que tenía algún problema o sea ya hablamos de que parecía estaba estaba desestabilizado estaba desestabilizado durante la batalla contra mí es porque es porque es porque lo ganó lo gané fue una batalla psicología sí sí le destruiste la segunda ronda él no sabía qué hacer sí sí fue psicológica 100% no gané por el beatbox no gané por el beatbox gané por la presencia y porque yo quería mostrar que estoy aquí ganaste no no y ganaste por Francia por Francia sí por Francia hermano y jolala y cuando gané y cuando lo sabía jolala jolala que contento que jolala es jolala porque baton es una leyenda yo tengo mucho 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 respeto por él y creo que es el beatboxer que tiene la más la potencia más alta sí del mundo es él es él y sí pero sí después de la batalla fue muy enfadado y quita el evento y yo lo vi solo en los semifinales tres horas después y un abrazo y sí y basta bueno bueno estupendo entonces no no tengo no tengo nada contra él no no estupendo solo queremos ganar es el juego sí sí claro sí es normal lo que pasa es que claro piensa que es lo que te decía antes que aparte de en este caso hablamos de tu batalla pero ha habido otras batallas que han que han tenido ciertos rasgos o ciertas cosas que tienen que han tenido cierta polémica en Francia ha habido muchas en las que ha habido o sea las batallas en Francia son bastante duras y hay bastantes insultos y bastantes roces además River me estuvo enseñando luego pero luego se queda se pueden quedar en nada a eso me refiero pero nadie sabe que se quedan en nada porque no hay porque después no hay un momento donde se habla o se habla con los beatboxes para ver y qué te parece esto y qué tal y cómo se queda esto y ahora con las redes sociales un poco más pero siempre se quedan cosas así que está guay que puedas hablar de eso eso es por eso está guay de que puedas hablar de ello enfocando a Instagram 2012 creo que no yo tengo Instagram desde 2013 y sí pero sí y luego mira nos preguntan por aquí luego batallaste la siguiente batalla fue contra Alem sí y Alem es un gran amigo tuyo ah sí y cómo cómo enfocas una batalla contra un tremendo amigo tuyo en un mundial de repente fuimos en el mismo avión cerca muy cerca todo todo en el mismo cuarto y después en el escenario es muy difícil para mí muy difícil cómo decir para decir la verdad no en todas las batallas contra Alem no podía estar agresivo ya no puedo es una porque fue y es y es un amigo muy ah ah como se dice muy cerca muy cercano muy buen amigo sí 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 y no podía y no y nunca nunca he podido contra los otros sí pero pero contra Alem no y es una locura porque la persona que batallé más el más es Alem EFID pero Alem y no podía no podía estar agresivo y y no estoy no estoy no estoy contento de eso porque 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 no juego cien por cien pero es la vida es la vida ya vale vamos a dejar el beatbox a un lado y vamos a ir a otros terrenos por ejemplo vamos el tema de a ti te suele gustar eres aficionado a series cine y cosas así series sí o todo lo que sea por ejemplo series te gustan las series series de rollo Netflix Amazon Prime y todas esas cosas las sigues sí pero no no miro mucho mi favorita mi favorita serie es Narcos Narcos sí Narcos yo lo vi en francés en inglés y en español no en serio sí 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 todo porque sí porque porque sí la historia es está muy muy buena es muy buena y muy muy divertido y y a mí me gusta más ¿cómo se dice? Documentary sí vale ¿y ¿cómo se dice en español? documental ok documental a mí me 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 gusta más es este tipo de 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 película que se a mí no me gustan las cosas que no existen en realidad sí por ejemplo Star Wars o Harry Potter o cosas no no me gusta me gustan las cosas que que se parecen real ¿y algún tipo de documental o alguna recomendación o algo que te haya gustado mucho que te haya marcado? ah miro muchas muchas cosas por ejemplo cosas sobre la en cosas de geografía de historia o o o por ejemplo documental de cómo la policía está trabajando en Francia cómo están entrando en casa para para tomar personas y y todas estas cosas y sí no tengo recomendaciones porque miro muchísimos sí y en francés y y hemos hablado de los géneros de música que te gustan mucho y que escuchas mucho pero hay alguno que no soportes estilo musical que no soporto sí así puede ser el hardstyle el hardstyle y el jamstyle y toda su historia no es demasiado es demasiado a mí me flipa la verdad y la música oscura sí la música oscura no de no rollo metal sino más hacia la música electrónica me encanta ah sí el metal el metal puedo escuchar yo te digo que fuera del en mi caso fuera del metal o sea la música electrónica oscura que es pues eso esos rollos me me gustan tío sí pero el el hardstyle es muy particular creo que es muy particular porque por ejemplo hay techno electro o trance que se parece un poquito en el en el bpm sí pero sí pero hardstyle es muy rápido y no es muy no es creo que no es muy interesante técnicamente sí y no me gustan mucho las melodías porque no sé es demasiado para mis orejas vale y hablando de videojuegos antes además hemos estado hablando justo de esto ah sí me gusta me gusta mucho los juegos le metes duro a la switch le metes duro tienes una nueva compra pendiente sí la pc 5 que claro pero sí me gustan sí los juegos juego juego mucho a todo todo pero cuando sí la playstation una dos la gamecube la la gameboy la psp sí sí me gusta mucho mucho jugar pero en nintendo lo que me gusta mucho es mario mario kart o super mario bros me gusta mucho puedo jugar horas y horas y no tengo problema con eso y playstation me gusta me gusta mucho la fifa porque me gusta mucho el fútbol será tu primera compra playstation y fifa ah sí creo que sí 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 en este apartamento sí primera compra ps4 y fifa sí porque me gusta me gusta mucho el fútbol y sí y otros juegos me gusta mucho yugio sí que lo daban muy duro sí sí yo estoy jugando pero juego a duelings que es un juego online pero sí participé al campeonato de francia 2014 de yugio y fue calificado al campeonato de europa 2014 hostia eso no lo sabía joder sí pero no podía ir a causa del del trabajo porque fue sí es qué triste pero pero te lo juro fue fui cualificado para el campeonato de europa 2014 de yugio y hay big ben big ben es top top 8 de bélgica de 2019 o sea dios mío los dos le dais duro sí 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 big ben también sí entonces si hay hay personas que quieren jugar en el chat en duelings a duelings vamos sí estás esperando para dar palizas ¿no? sí y vamos vamos a batallar vamos a batallar y hablando de hablando del tema del trabajo y tal ¿tú qué estudiaste? la economía y tengo no puedo decir es muy complicado de traducir el nombre del master del master que tengo pero management de sí gestión de operaciones de mercado ok ¿y en qué consiste eso? entonces ahora trabajo en un banco de inversión por casi seis años seis años ahora y mi trabajo de ahora es tengo tengo que estar seguro que todos los pagos y todas todas las operaciones con nuestros clientes sensibles están perfectas perfectas por ejemplo tenemos que pagar en tiempo recibir en tiempo tenemos que ¿cómo decir? enviar si enviar si enviar acciones y obligaciones pagar en ¿cómo se dice? interest intereses si pagar los intereses etcétera y sí y sí porque nuestros clientes en los bancos de inversiones están otros bancos y muchas y grandes empresas muy grandes joder o sea que manejas tenéis clientes súper importantes sí sí entonces hay trader que trader y para sí para hacer contractos y con empresas etcétera y después yo tomé eso yo tomo eso y tengo y tengo que verificar a todas las personas que están pagando recibiendo etcétera y si hay problemas tengo que investigar ¿se dice? sí sí investigar para encontrar cuál es el problema y cuándo podemos mejorar y cuándo podemos mejorar los proces los procesos sí los procesos ¿y te gusta tu trabajo? ¿estás feliz en él? sí 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 muy feliz muy feliz porque mi trabajo me dio la oportunidad de ir a Japón a trabajar a Japón para seguir las operaciones con los clientes japoneses entonces el año pasado vi viví seis meses en Tokio y fue una creo que fue la mejor experiencia de mi vida qué bueno qué bueno y tendrás ganas de volver tendrás posibilidad de volver allí me gustaría pero creo que no ahí con la situación actual ya 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 sí pero sí fue perfecto una otra manera de vivir una otra manera era de hacer beatbox de encontrar a beatboxer de dar clases de hacer de hacer showcases y y also de trabajar de comer de todo todo fue diferente y fue una experiencia increíble Japón es increíble ¿hablas algo de japonés? en esos seis meses aprendiste un poquito pero solo el básico solo el básico hola ¿cómo estás? ¿cuándo? ¿how much? ¿cuánto cuesta? ¿cuánto? ¿cuánto cuesta? sí ¿cuánto cuesta? ¿dónde ¿dónde están los baños? ¿dónde está la estación? ¿quiero quiero eso? sí o sea lo básico el lenguaje de supervivencia sí exactamente exactamente porque en Japón no hablan inglés nada no hablan inglés la gente tú la gente en España dicen que los españoles no saben hablar inglés pero hermano vente vente por por Japón sí vente a Japón y vas a ver nada nada inglés es muy muy difícil sí totalmente tío en unos en unos cuantos países que parece como que hablarían como que tal y no hablan en nada pero ni en los hoteles a veces ni en ninguna parte sí sí tenía que tenía que aprender no tengo no podía elegir sí 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 pero pero muy buena experiencia y aprendí mucho la lengua la manera de vivir etcétera etcétera jugar fútbol también fue diferente claro sí todos los hobbies sí porque no hablan cuando juegas no hablan en francés sí claro claro como aquí en Japón nada y no serán muy agresivos tampoco ni muy sí sí fue 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 mucho más fácil estaba Ronaldinho en Japón sabe el francés y cuando estábamos campeón campeón del mundo 2008 los franceses y entonces qué divertido qué bueno qué bueno ya me alegro tío pero sí pero sí entonces sí muy contento con mi trabajo porque me me dio muchas oportunidades y etcétera y creen en creen en mí y sí yo creo en ellos y sí la colaboración está muy bien me alegro me alegro un montón oye tú tienes ¿tienes algún tipo de conocimiento musical o estudio musical de algo? nada nada cero nada nada ¿sí? no no intenté intenté aprender con con el beatbox pero no mucho a veces a veces uso el el piano para pero para por ejemplo con la loop station cuando quiero hacer una música o o o hacer una nota utilizo el piano bueno pero aparte de eso me gusta mucho me gusta mucho a mirar solo de batería también sí claro al final eso sí genera cierta inspiración los patterns sí 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 y vale para ir terminando el beatbox en Francia sois posiblemente bueno no posiblemente sois la comunidad de beatbox más importante a nivel internacional pero no paráis de serlo o sea sé no hay prácticamente un año donde no seáis la comunidad de beatbox más importante a nivel de cantidad de beatbox es a nivel de todo sí pero cuál es el estado actual hacia dónde va eso seguís en la misma línea siguen apareciendo nuevos beatboxers cómo ves tú el el estado del beatbox en Francia y el futuro y el futuro de los beatboxers de Francia ok bueno sí estamos muchos muchos beatboxers en Francia y lo que me gusta es estamos o somos una familia somos una familia y nos vemos muchos mucho mucho y tenemos muchas muchas batallas en un año en Francia y eso nos 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 ayudan a vernos más etc 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 por eso la la comunidad de Francia es muy cerca y estamos muy muy buenos amigos hay hay un montón de 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 que 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 están muy muy bueno por ejemplo Pac Max Sinopsis River y todo Collapse y con la generación antes Alexinho Kim Beastie Ale y después Fallabras Mike Spone etc etc tenemos muchos muchos beatboxers buenos en Francia y el campeonato de Francia es muy muy difícil y es un evento único porque es el evento puedes encontrar a todos los beatboxers de de Francia y los beatboxers de nuestra de mi generación cuida a los nuevos y intentamos darles la como decir la manera de vivir de un beatboxer si para quedarnos como una familia y todo entonces es muy eso es muy 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 importante el beatbox es muy importante pero pero tenemos que saber cómo vivir juntos sí la educación y pasar tiempo juntos y eso nos ayuda a estar a estar mejor como personas sino que como beatboxer porque practicamos más juntos etc etc entonces sí ahora estoy muy contento del nivel actual del del campeonato del mundo por ejemplo has visto a Arthur Van ha mejorado una barbaridad Arthur Van fue para mí voy a decir lo que lo que pienso pero lo creo si fue jurado yo voto para Arthur Van fue increíble increíble y no y no y no y no tenía miedo de batallar al campeón del mundo nada yo no entiendo por qué Alexiño se metió en esa en esa batalla porque fue porque fue es porque la batalla fue es en su propia ciudad joder por eso fue meterse o sea él era el único que tenía algo que perder en esa batalla porque él era campeón del mundo el resto solo iban todos fueron todos fueron a su cuello todos fueron o sea como tú cuando cuando viste a baktang y todo el mundo te rodeó pues pues exactamente lo mismo con él todo el mundo quería quería reventar al campeón del mundo sí y Alexiño tiene cojones tenemos que decirlo muchas grandes muy grandes así así o sea no entran en la pantalla así sí y es y sí esta persona es una referencia para como batalla como batalla si es un batallón sí 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 desde luego desde luego sí sí pero esta batalla el nivel el nivel internacional del mundial del mundial puede ser perfectamente tanto esa o sea para mí prácticamente todas las batallas que le tocaron a Alexiño fue como competir como una batalla mundial porque el campeonato de Francia sí la de la de Pac-Max por ejemplo no 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 el primero no si se quedó callado solo los octavos solo los octavos de finales fue contra una persona fue muy fácil sí pero las tres las tres otras eso es a eso me refiero Arthur Van Pac-Max y Sinopsis estoy de acuerdo mira la de menos nivel de las tres me parece la de Sinopsis por ejemplo en batalla pero entiendo que es una final además y están más desgastados y todo pero el nivel de Pac-Max y de Arthur Van contra Alexiño es es de otro planeta la segunda ronda de Alexiño contra Pac-Max y tendré que ir no tengo palabra porque el 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 la segunda ronda de Pac-Max fue buenísima y después Alexiño toma todo el público y hace más es buenísima es buenísima así es vale y hablando de ti cuáles son tus planes de futuro cuáles son tus objetivos porque entiendo además lo he visto antes en tu perfil que pones ex beatbox battle battler no quieres volver a batallar que que vas a hacer con tu vida al nivel de beatbox es una es una buena pregunta yo lo así lo 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 viste ex beatbox ex beatbox battler significa que no que no vaya a batallar o al menos que no quiero batallar tampoco ahora porque en en mi vida uno contra uno yo hice 81 batalla 81 batalla tengo la lista tengo la lista tengo los links tengo la los 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 estatísticas tengo todas los 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 conmigo etcétera porque doy clases con 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 estos y es mucho es mucho y y y como decirte he participado 8 9 8 8 9 veces al campeonato de Francia 3 veces al campeonato del mundo fui a todas los jibibi una una vez jurado una vez participando pero cada año en el público y como decirte las cosas se repiten y no tengo la la cosa en mi cuerpo que me que me dijo vas tú vas y batallas y 10 años es suficiente es suficiente y sí con el tiempo y naturalmente no quería batallar más cambié y cambié un poquito con mi visión del beatbox y ahora me me gusta mucho estar de jurado porque a mí me gusta mucho porque puedo utilizar más experiencia para analizar y es muy interesante para mí me 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 gustan las batallas me gustan las batallas muchísimo y estar de jurado es lo que lo que quiero hacer el más posible lo hace desde ocho años ahora pero sí podría hacerlo más con mucho gusto con mucho gusto pero hago beatbox pero lo hago un poquito en mi casita ¿sabes? para mí y estoy contento no practico mucho ahora para decir la verdad tengo mi tengo mi nivel tengo mi cover cuando tengo un show hago algunas rutinas y sí estoy muy bien estoy muy contento de esta situación ¿sabes? no batallo pero está bien bueno bueno pues recurriremos a las 81 batallas que tenemos tuyas por internet para verte batallar cuando nos apetezca entonces que hay mucho material hay mucho material hay mucho material y sí sí y compartir y también compartir mi experiencia con los nuevos beatboxers porque batallar es muy difícil es muy difícil tienes el público el adversario el jurado el micrófono que tienes que tomar tus cojones también tus beats hacer todo tal tienes muchas cosas que cuidar durante una batalla y tienes que preparar estructurar prepararte escuchar a los adversarios es muy difícil es mucho trabajo es muchísimo trabajo y ahora no puedo tengo mi trabajo etc no puedo no puedo y estás contento con ello así que es estupendo es perfecto sí sí está bien lo 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 asumo estoy de acuerdo con esta situación y lo lo acepto pues perfecto perfecto vale hasta aquí la parte en la que tenemos la charla por eso no puedo no puedo no puedo ¡Suscríbete al canal!